Enrique Tortosa García El natural de Alcira, Valencia Y su demarcación en el campo es defensa lateral y esto Su último equipo de procedencia es el Burgos Pero bueno, en su trayectoria es importante las cinco temporadas que estuvo en Albacete En segunda división A, con más de 100 partidos jugados Y bueno, yo creo que es un aval su experiencia en la categoría Y de hecho, pues bueno, creo que la decisión de firmar un jugador como Quique Es porque nos puede aportar mucha experiencia en lo que es la segunda división Y porque además de su calidad técnica Pues es un jugador que suele dar todo en el campo Y que si algo le ha caracterizado en los años que le hemos podido ver en Albacete Es que, pues bueno, que dejó muy buena imagen Porque era un jugador bastante implicado en labores defensivas Y cuando podía atacar y ofensivamente Pues sí que era un jugador que empujaba mucho Y que metía mucho al equipo contrario en su campo Y bueno, esperemos que la llegada aquí a Guadalajara Pues para él sea importante Fue al instante El momento que me enteré de interés de Guadalajara No me lo pensé Creo que, pues Tanto la trayectoria del año pasado del equipo Que en mi opinión fue muy buena El entrenador también, que con mucho prestigio Y yo creo que me he unido a un proyecto Creo que ha acertado Y esperemos que este año pues tengamos Tengamos alegría Y que podamos conseguir el objetivo de la promoción Difícil seguro Pero bueno, yo creo que es bonito, ¿no? Marcarse retos, pues difíciles es bonito Porque lo de la salvación está muy visto, ¿no? Sí, hay que buscar la salvación Pero no sé Yo creo que si un jugador es ambicioso Y un jugador, pues Quiere mejorar en su carrera deportiva Tiene que marcarse objetivos difíciles Y yo creo que es un objetivo difícil Pero no es imposible Así que yo creo que Tenemos que estar todos concienciados En que hay que buscarlo Y ya te digo He estado cinco años en Albacete Pues siempre peleando por No, por buscar la salvación Y al final es un objetivo que Pues que, no sé El jugador, pues Quiere algo más, ¿no? Y yo creo que Esta es la idea que tiene el equipo Y yo creo que Va a ser bonita la temporada La verdad es que no Yo no vengo a sustituir a nadie, ¿no? Cada uno tiene sus características Yo tengo las mías Lo que voy a intentar es hacer mi trabajo Lo mejor posible Y ya está, ¿no? Que esté contento el entrenador Que esté contento el club Y la afición Y eso es lo importante Y eso es lo importante